Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra. Yo quiero compartirles que durante muchos años de mi vida he vivido enojada y a disgusto con todo. Y lo que me enseñaron en este taller es que si todo lo percibo desde el amor y sin juicios, perdonándome y perdonando a los demás, veo las cosas de diferente manera. Me han enseñado que no todo lo que yo pienso y creo es real y que mi niña interior necesita dar amor sin miedos, porque el miedo es el que me ha llevado a vivir de esta manera. Sin juicios, porque de esta manera vivo con amor. Muchísimas gracias por el taller, me dio mucha alegría vivirlo. Gracias a ti Neto y a Paco.